El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Teatro Colón, Máximo Parpañoli, denunció una persecución gremial del gobierno de Mauricio Macri sobre más de 100 trabajadores del teatro afiliados a ATE, quienes recibieron un descuento del 50% en sus saberes. Un descuento absolutamente ilegal e injustificado, y que nosotros entendemos como una nueva provocación de los funcionarios del ente autárquico de Teatro Colón y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este tensar un conflicto que se niegan a resolver, un conflicto que comenzó hace 8 meses por un pedido de recomposición salarial y se ha traducido en el despropósito de 25 sumarios, 8 de ellos con causal de cesantía, una demanda millonaria de 55 millones de pesos y desde hace 3 meses descuentos salariales injustificados e ilegales a trabajadores del Teatro Colón. Ha habido una discriminación muy puntual, la gran mayoría de los trabajadores que han sufrido descuentos son afiliados a ATE o bien son referentes y participantes de las asambleas que se han hecho a lo largo de los últimos 8 meses para mantener, digamos, presente el reclamo y el conflicto que llevamos los trabajadores del Teatro Colón. Por eso nosotros hablamos de una franca y desembozada persecución política, ideológica y también laboral en este caso. Es necesario decir que desde hace 2 meses los trabajadores del Teatro Colón estamos prestando actividad con absoluta normalidad. Se han dado la totalidad de prestaciones de ensayo, funciones y de toda actividad realizada en el Teatro Colón, lo cual hace aún más injustificados los descuentos que están practicando los funcionarios del teatro y del gobierno de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!